Armas y militaría. Hoy vamos con un vídeo sobre un tema apasionante. Vamos a hablar de la mecánica del funcionamiento de los fusiles de asalto y los fusiles de batalla. Cómo es que funciona y nos vamos a ayudar con este librito para explicarlo. ¿De dónde viene este vídeo? Bueno, después del vídeo que se hizo sobre el FAMCA y sobre los fusiles de asalto y qué sé yo qué, note que la mayoría de la gente, lo digo todos, pero la mayoría de la gente no comprende o no sabe bien cómo es que funcionan este tipo de armas. Entonces vamos a tratar de explicar cómo son los mecanismos de funcionamiento y de asarrojado de este tipo de fusiles, de tipo de armas en particular. Bueno, primero vamos a explicar cómo es, de dónde viene y cuál es el problema que hay con este tipo de armas. Las armas que disparan calibres de baja potencia, por ejemplo 22 largo, funcionan con lo que se llama blowback en inglés, soplado para atrás, sería la traducción, o inercia de masas en castellano. Es más correcto blowback técnicamente. Básicamente no hay nada que acerroje el arma. Lo único que mantiene acerrojado es la inercia del bloc de cierre y la fuerza que ejerce el resorte. Hasta ahí me siguen, ellos son las armas calibre 22. En el caso de las pistolas, ese sistema, ese tipo de sistemas, se utilizan hasta el 9 corto, el 380, el 765, el 22, 635. Se caracteriza porque son pistolas que tienen cañón fijo, cierre móvil, por ejemplo, lo vemos en las Versas 380. Es un sistema muy sencillo que lo único que mantiene acerrojada el arma es el peso de la corredera o el cerrojo y el resorte, básicamente. Cuando empezamos a usar calibres ya más potentes, como puede ser un 9x19, un 45, un 40, ya este sistema no nos sirve porque si nosotros producimos el disparo, se abre por la potencia del cartucho, se abre el cerrojo cuando todavía la bala no abandonó el cañón y no se redujo la presión lo suficiente. Entonces se utilizan sistemas que se llaman con cierre calzado. En el caso de las pistolas, lo más común es el corto retroceso de cañón, sistema Browning o sistema Browning modificado, que es el que usan casi todas las pistolas normales del mundo. La Glock utiliza ese sistema, la Versa Thunder, la Colm 911, la Ballester Molina, casi todas las pistolas que se utilizan en ese sistema. Y después hay otros sistemas también que son diferentes, pero son calzados, como es el sistema Steyer, que es acerrojamiento rotativo, que utilizaba la pistola Obregón, y utiliza la no muy agraciada, porque es un desastre esa pistola verdaderamente. Le voy a dedicar un capítulo especial, y voy a mostrar esa pistola particularmente, menos mal que el ejército argentino no la compró la Beretta PX4 Stone, que Macri nos trató de enchufar. Una porquería de pistola. El sistema de acerrojado rotativo nunca dio muchos éxitos en las armas cortas. Otro sistema es con piezas de desbloqueo, el sistema básicamente de la Valter P38, que es el que copia la Beretta 92, que es un sistema que anda bien, y la Taurus 92, es el que empieza a desbloqueo, el retroceso rectilíneo que empieza a desbloqueo. Bueno, en los fusiles sucede básicamente lo mismo, lo que pasa es que en los sistemas que se utilizan hay dos líneas generales, y ahora vamos a hablar puntualmente de fusiles, después de esta mini introducción. Una de las líneas es lo que se llama retardo a la apertura, que básicamente, hay muchísimos sistemas, pero yo voy a lo más normal que hay en el mundo y que existe. Básicamente se utilizan dos sistemas. Uno es el que se denomina por desventaja mecánica, que se utiliza bastante poco, y no es en los fusiles de asalto gran cosa. Es el que usa el fusil FAMAS francés, que finalmente lo dieron de baja porque no resultó demasiado confiable. Y el otro es el Roller Delay, o retardo a la apertura por rodillos, que es el que utiliza el G3, el HKG3 y el CEDME español. Y vamos a arrancar con este librito, que es bastante lindo porque tiene las armas en vista de corte, con el G3. Este es un fusil G3 que es básicamente igual al CEDME. En el G3, lo que hay en el cierre son rodillos. Hay dos pequeños rodillitos. Esos rodillitos, no sé si se llega a ver, este fusil no tiene ningún tipo de toma de gas, no tiene nada. Lo que se produce es que los rodillos bloquean y desbloquean. Acá se los ven, estos dos pequeños rodillitos que están acá, bloquean y desbloquean. Cuando se produce el disparo, hay un desplazable que tiene una muesca, mientras que el desplazable no llega a la muesca, que la muesca casualmente está acá, no sé si se llega a ver. Ahí es donde se abre el cerrojo y se produce la eyección de la vaina. O sea, funcionan con bloqueo por rodillo. Por eso se llaman Roller Delay, bloqueo de rodillo. Es un sistema que tiene la ventaja, que es bastante sufrido, hay que reconocer que es un sistema que resiste muy bien, es un sistema muy eficiente, pero requiere muchísima precisión de mecanizado. Eso es lo que lo complica. La gran precisión de mecanizado que requiere es la fabricación de las armas. Bueno, sigamos con el temita este. Ya analizamos básicamente y muy someramente cómo funciona el G3 y el CEDME. Hay muchas armas que implementan, la MG42, por ejemplo, utiliza este sistema, la metrallada alemana en la Segunda Guerra Mundial, también Roller Delay. Los alemanes siempre fueron muy afectos a Roller Delay. Pero, ya les digo, el problema que tiene es que requiere armas con un mecanizado quirúrgico, para que justo abra cuando tiene que abrir. Pero bueno, es un sistema que es bastante eficiente y bueno. El otro sistema que hay, también de retardo a la apertura, es el de desventaja mecánica. Ese es el que utiliza el FAMAS. Es con una serie de palancas, se produce una pieza retrocede, golpea la palanca en determinado punto, produce un quiebre, así, tac, y ahí se produce la apertura y se abre el cierre. También es un sistema que no es complicado, es engorroso y el FAMAS fracasó como fusil de asalto. Francia lo adoptó y lo terminaron dando de baja porque no resultó demasiado agraciado. Ahora vamos a explicar los más comunes que hay en el mercado, lo más habitual, que es lo que se denomina con toma de gas. Básicamente, con toma de gas hay tres formas en las que se puede trabajar. Una es con pistón largo, que es el caso del AK-47 o del Garan. Otra es con pistón de impulso corto, que es el caso del FAL. Y otra es con acción directa de los gas o soplado, que es el caso del MAS-49 francés. ¿Por qué traigo este fusil que es tan poco conocido? Porque este fusil, la característica que tiene es que carece de pistón. Si nosotros vemos el gráfico, ve que no hay pistón. Los gases de la desfavoración ingresan por la toma de gas y corren directamente y accionan directamente sobre el mecanismo. Pegan acá y producen el accionamiento. Este fusil es importante porque es el que usaron los franceses en la Indochina. La Indochina es Vietnam. Lo usaron y es un fusil que no dio un gran resultado, pero tampoco anduvo mal. En su funcionamiento impactó muchísimo al señor Eugene Stoner, que es el que a la postra diseñó el M16, que adopta este sistema. Pero vamos a explicar cuáles son los problemas puntualmente que tiene. Porque cada cosa tiene una cosa a favor y una cosa en contra. Vamos a decir primero lo que tiene a favor. Siempre hay que hablar bien. Primero vamos a hablar de lo que tiene a favor. Lo que tiene a favor es que obviamente tiene menos piezas, porque al no tener pistón tiene menos piezas. Es más liviano, eso es una realidad, y no hay movimiento inercial de masas durante el disparo. O sea, el disparo es muchísimo más estable. Esa es una de las características que tiene este sistema. Ahora vamos a ir a ver acá que hay un M16. Acá hay un M16. Este es el M16. Básicamente el sistema es el mismo. Acá está la toma de gas. Los gases ingresan directamente por aquí, van por acá, bajan por acá y accionan ahí directamente en el cierre y producen la apertura. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene el M16 y que lo hizo ser un fusil tan problemático? El M16 es un calibre que tiene el cañón, es un calibre, es un fusil que tiene el cañón considerablemente largo. Y la toma de gases está colocada bastante adelante. Eso lo que genera es que los gases ingresen más bien fríos, o sea, ya ingresen fríos y por lo tanto depositen gran cantidad de residuos en el mecanismo. Al no haber acá un pistón, esto ingresa directo y depositan residuos, o sea, carbón, básicamente, adentro del mecanismo. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, se puede solucionar básicamente haciendo lo que hicieron después con la carabina M4, que es un M16 cortado por acá. Entonces la toma de gases está mucho más cerca, está retraída, y eso genera que los gases ingresen en estado incandescente. Al ingresar incandescente al cajón de mecanismos, el carbón está vaporizado. Eso hace que sea menos propenso a la traba que al tenerlo tan largo, pero el problema es que le quita vida útil. Todas las plataformas M4, que uno ve por todos lados, tienen poco tiempo de vida. Poco tiempo de vida son miles y miles de disparos. Pero no es como un AK-47 o un FAL que pueda resistir miles y miles de disparos en serio. Los M4 literalmente se corroen por la cantidad de disparos porque los gases ingresan directamente al mecanismo. Pero bueno, esto básicamente es el sistema de acción directa de los gases, o sea, no hay pistón. Otro problema que tiene este sistema, que ahora lo voy a explicar, que es bastante gracioso. Como decía, otro problema que tiene este sistema, que eso sí es un problema que se puede hacer una analogía con los motores diésel. Ustedes vieron que si los motores diésel chupan agua por la toma de aire, el agua ingresa a los cilindros. Como ustedes saben, el agua no se comprime. Y como el agua no se comprime, se comporta como si fuera plomo fundido y dobla todas las bielas y rompe todo el motor. Bueno, acá pasa lo mismo. En este tipo de fusiles, después le han hecho las modificaciones acá, que son como unos aliviadores. Pero bueno, en condiciones normales, un M16 normal, si ustedes disparan con este cañito de acá arriba, este es el cañito, lo voy a mostrar bien para que se llegue a ver. ¿Lo ven el cañito de arriba? Este es el cañito de la acción directa de los gases. Con ese cañito inundado, hace el efecto que si fuera, como si tuviera un pistón. Esto no está diseñado para tener un pistón. Este cañito es muy finito. Entonces, al ingresar los gases a alta presión y chocarse con una columna de líquido que no es compresible, lo que producen es el estallido de la parte superior del cilindro de gases. Literalmente se desflora todo esto hacia arriba. Y generalmente se rompen acá también, porque empuja la columna de agua, y la columna de agua se transforma en un pistón y produce una detonación en toda esta parte de acá, huela todo esto por el aire. Hay un video muy interesante, se lo buscan de Heckler, que prueban un fusil Heckler contra un M4 y hacen esa maldad, que lo prueban en el agua y lo ponen de manera tal. Es malicioso el video, ¿no? El fusil, el HK, como tiene pistón, no tiene ese problema. Pero el M4 dispara, lo mete en el agua de manera tal, que se llena de agua el cilindro de gases y revienta al pobre M4 por el aire. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las mismas ventajas que el M49, es un sistema que es muy liviano, realmente es muy liviano. El retroceso es muy poco, porque no hay inercia de movimiento de masas, porque no hay ningún pistón que se desplace acá adentro. Esa es una ventaja. La desventaja que tiene es que la vida útil del fusil, por erosión propia de los gases incandescentes, en el caso del M4, es baja, comparada con otros fusiles. Y en el caso de los M16 clásicos de infantería, M16A1, M16A2, requiere permanentes limpiezas, porque los gases se depositan. O sea, el carbón se deposita acá. Ese fue lo que le pasó a la M16 en Vietnam. Es un fusil que hay que limpiarlo a cada rato, porque cuando uno más tira, más lo ensucia. Directamente los propios gases se van depositando acá adentro, y van dejando los residuos de carbón. Este es el problema que tiene la plataforma M16. Todos los sistemas tienen pro y tienen contra. Otro problema que tiene el sistema del M16, que para mí entender, si esto sí es malo en serio, es que la manivela de carga está acá atrás. O sea, yo tiro esto para acá atrás, se procede a la carga, pero esta vuelve y no está permanentemente fija al sistema de cierre. Entonces, si por alguna razón el cierre no vuelve, si se llegara a producir algo por el cual el cierre no vuelve, hubo una basura, una arena, un pedacito de arena, un pedacito de pan, no sé, cualquier cosa, una galletita que se comió el soldado, lo que sucede es que el cerrojo queda abierto. Y la única forma que... Originalmente no había forma de cerrojo, y los soldados hasta le llegaban a pegar así para cerrarlo en la desesperación. Por eso fue un fusil que fracasó tanto en Vietnam. Sobre todo en un lugar con tanta humedad, con tanta barro y agua, es muy complicado poner mal fuego. Entonces lo que se le puso es una especie de pistóncito al costado, que es un empujador de emergencia, que uno le da un golpe ahí y con un pistóncito pega en el cierre y lo avanza. Es un avanzador de cierre. Ustedes lo habrán visto, que es como un botoncito que tiene al costado. Bueno, este es el LM16. Ahora vamos a ir al FAL. El FAL es un fusil bastante interesante. Es la evolución del FN49, del fusil FN49. Y lo que tiene, tiene acá una toma de gases que es regulable, que es bastante compleja y requiere bastante mantenimiento. Una toma de gases regulable. Tiene el pistón, acá lo ven al pistón, lo voy a subir así lo pueden llegar a ver bien. ¿Lo ven el pistón ahí? Ese es el pistóncito. Ahí está la cabeza del pistón. Estas son las guías del pistón. Fíjense que el cilindro de gases es naturalmente muchísimo más ancho que lo que era el del M16. El pistón, este se llama de impulso corto. ¿Por qué? Porque el pistón llega hasta acá. Justamente hasta ahí. Hasta ahí se ve bien. Incluso se ve ahí. Ahí llega el pistón. Cuando ingresan los gases, pega en el pistón. Los gases nunca ingresan al mecanismo, sino que quedan acá. Esto pega un golpe hacia atrás, ¡pac! Empuja el cierre, lo desbloquea y produce la eyección y el ciclo de disparo completo. O sea, eyecta y vuelve hacia adelante por el efecto del resorte que está acá y mete un nuevo cartucho en la recámara. El FAL es una plataforma bastante fiable. Es uno de los mejores sistemas que hay. Esto se llama pistón de impulso corto. Y ahora vamos a ir a ver el otro icónico que es el AK-47 que no es que invento nada, pero es el más famoso. Este funciona con pistón de impulso largo. ¿Cómo funciona esto? Le voy a mostrar. Como decía, el AK-47 es pistón de impulso largo. Está muy bien diseñada la toma de gases. Fíjense los ángulos que tienen. ¿Ven? Estos son ángulos para desaceleración de los gases. ¿Ven que podría estar recto como en el FAL, pero no, es angulado. Entonces viene acá, el gas retrocede, pega en la cabeza del pistón, que está ahí. Esta es la cabecita del pistón. ¿Venla? ¿Ven ahí? Pega en la cabeza del pistón y el pistón retrocede y el pistón, a diferencia del FAL, en el cual sale la partecita de atrás y le pega el bloc de cierre, en el pistón del AK-47 está unido permanentemente al cierre. O sea, toda la varilla esta está unida al cierre. Esto tiene ventajas y desventajas. No es el fusil que lo inventó, por ejemplo, el Garand de la Segunda Guerra Mundial, Garand 30-06, tiene un sistema, también es pistón largo, se llama pistón largo esto. Hay muchos fusiles, el FARA 83 que había desarrollado la Argentina, también funciona con pistón largo. El pistón largo es el sistema más confiable que existe porque nos da varias ventajas. Por otro lado, nos da desventajas porque acá saben que siempre hay ventaja y desventaja. La desventaja, peso, porque tiene semejante pistón, movimiento de masas terrible, todo esto está en movimiento, todo esto está en movimiento, o sea, el fusil produce esta especie de cabeceo. Y por otro lado, las ventajas que nos dan es que tenemos un control completo, permanentemente completo, en el caso del AK-47 porque tenemos la manivela de carga fija directamente al bloc, entonces nosotros con golpear la manivela estamos liberando y accionando todo el sistema de bloc completo, tanto para adelante como para atrás y el pistón también. cualquier traba que se llegue a generar en cualquier parte del sistema, simplemente con accionar la manivela de carga, ya sea hacia atrás para generar una expulsión o hacia adelante para avanzar el cerrojo en el caso de una falla de alimentación, movemos todo el sistema. Eso nos da una inmensa ventaja operativa y una confiabilidad a toda prueba. por eso los AK-47 son tan confiables. Pero bueno, como todas las cosas tienen algún que otro inconveniente y el inconveniente es este, que el pistón largo incrementa el peso e incrementa el movimiento inercial. Vamos a ir cerrando esto porque ya creo que lo he mostrado bastante y voy a hablar un poquito ahora de los sistemas de acerrojamiento. Este es el sistema de cómo funciona, o sea, cómo se produce la acción y reacción. Pero también tenemos el sistema de cómo se acerroja el fusil, cómo se cierra el cerrojo del fusil. Básicamente hay dos sistemas comunes y tradicionales. Uno es el acerrojamiento rotativo que en los fusiles anda muy bien y el otro generalmente es el que se llama tilting block que es el que tiene el FAL. El acerrojamiento del FAL lo que hace el cierre del FAL se descalza hacia arriba y hacia abajo y produce el acerrojamiento. Es un sistema muy positivo muy sencillo. Pero el tal vez más eficiente es el acerrojamiento rotativo. En este caso la cabeza del cerrojo tiene unos tetones que funcionan como si fuera un cerrojo de Mauser de Fusil Mauser para dar un ejemplo y acerrojan así. Entonces entra así y gira y traba y destraba. Traba destraba. Así. Es una cosa muy sencilla. En el caso del AK-47 tiene dos al igual que el Garan o el Ruger Mini 14 y en el M16 tiene ocho chiquititos. Ocho chiquititos. Es tal vez el sistema más confiable que hay porque como la forma en que traba es como un cilindro o sea que es todo continuado si se mete una basura traba ahí pero la expulsa para allá no llega es menos probable que se produzca una traba. El FAL tiene bloque oscilante o tilting block que ya le dije que el block cae y produce la traba de esa manera. Después hay otros sistemas bueno el G3 y el CEDME los rodillos hacen el asarrojamiento los propios rodillos se asarrojan hacen el retardo a la apertura y el asarrojamiento en el FAMAS francés el propio la desventaja mecánica que es con palancas se produce como explicaba se produce el quiebre de la palanca pero la palanca es lo que hace el asarrojamiento se llama por desventaja mecánica generalmente los fusiles que funcionan con retardo a la apertura hacen su asarrojamiento con el mismo sistema mientras que los fusiles con toma de gases requieren un sistema de asarrojamiento y un sistema de accionamiento básicamente así funcionan ¿por qué hago este video? porque veo que hay mucho desconocimiento sobre los funcionamientos de las armas de fuego veo que hay mucho desconocimiento vamos a mostrar la MG42 porque acá se ve muy bien el sistema de rodillos yo ya tendría que usar los anteojos porque los años no vienen sol y para ver de lejos para ver de cerca perdón ya necesito usar anteojos pero acá se ve el MG42 también que tiene el asarrojamiento por rodillos no sé si lo llegan a ver ahí ¿lo ven? a los rodillitos roller delay asarrojamiento por rodillos la MAC por ejemplo a diferencia de la MG42 funciona por toma de gases en un punto de cañón pistón largo como si fuera el AK-47 que en una ametralladora como la MAC es tal vez lo idóneo y lo más adecuado bueno espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like y por favor suscríbanse al canal y yo sé que esto no son los videos más populares porque bueno a la gente le gusta más otra cosa pero son los que a mí más me gustan hacer y yo sé que esto no son los que no son los que no son los que están haciendo